Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Cruz Azul en contra de Santos Laguna Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like Ya de allá si crees que el equipo de Cruz Azul vencerá al Santos Y se llevará la ventaja al partido de vuelta Cracks, quédense hasta el final de este video Les diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes les sugiero, suscríbanse a este canal Y una vez que sean suscritos activen la campanita de notificación Esto amigos, para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Ya que como sabemos, este partido, esta final No será transmitida por televisión abierta Va por televisión de paga Y así que si tú te quieres enterar de cómo, cuándo y por dónde Ver este partido gratis y totalmente en vivo Crack Quédate hasta el final de este video Y bueno amigos, damos inicio al primer partido de ida de la gran final Del torneo Guardianes 2021 Cuando el equipo de Santos busca aprovechar su localidad Y reciben cancha del estadio TCM al equipo de Cruz Azul Amigos, por un lado tenemos a los locales Los laguneros llegan bastante motivados este partido Ya que vienen de enfrentar al pueblo en las semifinales Vienen de vencer los 3 a 1 Y ahora en su cancha buscarán aprovechar su localidad Para llegar bastante bien a la final de vuelta Por otro lado amigos, tenemos al equipo de Cruz Azul La Máquina, los dirigidos por Juan Reynoso También llegan bastante motivados este compromiso Vienen de vencer 1 a 0 al equipo de Pachuca Ahora amigos, harán lo posible por sacar el resultado de la cancha de Santos Y llegar bastante bien al partido de vuelta Para posteriormente coronarse Y bueno amigos, el partido entre Santos y Cruz Azul Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports Y también por Fox Sports 2 Y dará inicio Y dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México También puedes buscarlo en la página o en la aplicación de Fox Sports Ahí lo estarán pasando totalmente en vivo O bien por Youtube o por Facebook Cracks, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar Y nos vemos para un próximo video